Hay tiro libre que va a levantar el número 9 Jordan Ajeu. Ajeu va a tirar la pelota sobre el área, por arriba va a buscar el conjunto africano. El primer gol del partido, 23 minutos, 0 a 0 por el grupo H, donde Uruguay más tarde se medirá sobre Portugal. Su atención va a levantar la pelota, repito, el conjunto que viste de blanco será el 9. Será Jordan Ajeu, o terminará dejando para Kudus, amaga Kudus. Viene el centro de Ajeu, contra el área, rechaza la media, se remate, gol. Gol Salitsu, gol Salitsu, gol Ganesh, Mohamed Salitsu. La pelota no la pudo sacar Corea después de un buen centro del 9 de Jordan Ajeu. Y Salitsu, que había ido a buscar el golpe de cabeza, se encontró con el regalo. Cruzó el zurdazo abajo para decretar a los 24 minutos de partido. La apertura del marcador se pone en ventaja el conjunto africano. Gana 1, Corea del Sur, 0. El gol lo hizo el 4, Mohamed Salitsu. Señores, a los 24 minutos de este primer tiempo, en un partido totalmente desprolijo, el tiro libre que iban a cobrar los Ganeses, le amagaron de zurda, le pegaron de derecha. El centro fue cabeceado por un coreano que en lugar de sacarla, la bajó al corazón del área. Varios de Gana estuvieron para empujarla. En definitiva, el 4 Salitsu dijo, yo la empujo hacia adentro y paso a ganar el partido. Así está triunfando la selección de Gana. 1 a 0 en un partido que no me conforma en absoluto. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol Cristal, la radio de Qatar 2022. Con el relato vibrante del señor Adrián Conde, los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas. Allí jugando las pelotas, dirección a Mensá, Mensá entregando las pelotas por dentro para Bulsamed. Zamed cambió, costado derecho ahora para que la venga matando de pecho Daniel Amarty. El abrestado, Daniel Amarty jugó la pelota hacia adentro para el número 5 para Thomas Partey. Partey al 21. Aquí está Zamed, lo ve correr en la zurda. Mensá, amaga centrar, aplica el freno, toca por bajo atrás para Jordan Ayue. Levanta el centro, el cabezazo, gol. 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 Kudus. Gol. De gana Mohamed Kudus. Un buen tuya y mía del elenco africano. Un centro preciso con Rosca. Al segundo palo lo encontró el volante número 20, Mohamed Kudus. Kudus invadiendo y cabeceando la pelota de pique al piso sobre el vertical izquierdo del elenco coreano. Allí marca el segundo gol del partido. Gana. Gana se pone arriba 2 a 0. Mohamed Kudus el gol patrón. Sucesión de toques, 15, 20 toques de la selección africana. No podía encontrar la pelota en la selección coreana. En definitiva, habilitado. Picó Kudus que con golpe de cabeza desviando suavemente la pelota dejó sin asunto al guardameta coreano. Está ganando gana que no juega bien ante una Corea a la cual nosotros no lo pudimos derrotar. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Va dominando la pelota en la mitad del terreno Inveon. Inveon, Inveon entregando hacia atrás. Va dominando ahora Wujong. Wujong jugó las pelotas. Ahora la incursión del futbolista Wong. El número 19 entregó para Kim. Kim tira hacia arriba. Rebota el Lamptey. Recupera rápidamente África. Otra vez ahora la pelota le quedó para Liga. Y le va al centro. Cabezazo, gol. Gol. Wujong. Gol. Gol de Corea. Cuando no parecía venir por ningún lado. Cuando equivocaba los caminos. Trepó el que fue todo el partido hacia arriba. El número 3. Kim. Y metió un preciso centro. Con rosca. Entre los dos backs centrales africanos para la llegada. Con golpe corto de cabeza del 9. De Cho Wujong. Para marcar el gol coreano. Que achica distancia. Y que replantea el partido. Y ahora se ponen en fútbol. Se ponen en el partido de la selección de Corea. Que acaba de descontar. Una pelota que lateral derecho. Lamptey. No logró sacarle del fondo. No entienden de qué se trata esto. Lo que importa. Una pelota perdida en defensa. Vino el centro bajo. A media altura. Por eso los ganeses no pudieron llegar. De la cintura hacia arriba. Son potentes. De la cintura hacia abajo. Son realmente torpes. Lo descontó Corea del Sur. Ahora el que encuentro. Está dos tantos contra uno. Puede pasar de todo. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal. La radio de Qatar 2022. Con el relato de Adrián Conde. Los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas. Superfútbol 740. Pelota a John. Lo ves correr aquí. Como toda tarde. Cabeza. Gol. Gol. Otra vez. Huizón. Gol. 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 Coreano. Otra vez. Chu. Huizón. Misma fórmula. Centro. Del 3. De Kim. Y el cabezazo. Ahora el medio del arco. Arriba. Del centro atacante número 9. Para empatar el partido. Corea 2. Gana 2. Arremetida asiática en este momento. Bueno. Realmente un golazo el de Corea. En el mascarado contra la izquierda. Abrió para su lateral Kim. Vino el centro y el 9 que repite el plato. Saltó altísimo. Un salto a lo Cristiano Ronaldo. Allá arriba en el cielo se colgó. Metió el cabezazo. Dejó sin asunto al marcador central. Amtei. Sarisú. También quedó por el camino. El guardameta Sigi. Lo cierto es que Corea en un partido de loco empata 2 a 2. Enloquecido está el guardameta Avento. Atento que Corea puede seguir de largo. Lo decíamos hace un minuto. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Chacra de Chile. Melota para Williams Pinfione. Quedó Kudus. Gol. Gol. Kudus. Gol. De gana. Bojamel Kudus otra vez. La pelota vino sobre la zurda por Benzá. El pase rastrero para la incursión de Iñaki Williams. Le erró a la pelota el 19. Pero por detrás aparecía Mohamed Kudus. Para arrebatar de pierna zurda abajo. Contra el parante derecho del arquero coreano. Para ahora poner al elenco africano 3 a 2 arriba en el partido. En una cosa de loco. En un partido realmente infartante. Está en la selección de Corea y gana jugando este partido. Aquí aparece el tercer tanto de gana. Cuando el número 19 de la selección de gana le erra al balón. Le erró al balón. Eso hizo desnortear a todo el fondo de la defensa roja. La tomó como venía de zurda. Puede ir adentro. Puede ir afuera. En definitiva besó las redes. Con Kudus. Otra vez por segunda vez. Pasó a ganar la selección de gana. El partido no está cerrado. Esto es 3 a 2. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. موسيقى. Mوسيقى. Mوسica. Música. Música. Gracias.